Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde ahora a continuación les voy a enseñar como son las primeras imágenes de las figuras de Studio Series Dropkick para la película de Transformers Fumblebee y la versión de Revenge of the Fallen de Starscream y bueno, ahora vamos a hablar de ellos bueno, aquí está por ejemplo Dropkick de Transformers Fumblebee, como podrán ver está dentro de su caja aquí por ejemplo junto a su exhibidor está Starscream de Revenge of the Fallen, también perteneciente a la línea Studio Series Dropkick en su modo helicóptero aquí Starscream de Revenge of the Fallen en su modo avión de combate bueno, aquí también Dropkick en su modo robot aquí podemos verle su cara, un modo de acercamiento aquí Dropkick con su exhibidor aquí Dropkick con su exhibidor y su modo helicóptero aquí Starscream de Revenge of the Fallen en su modo robot, también perteneciente a Studio Series aquí un acercamiento a su cara, la cara Starscream y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifora, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!